No están jugando al doctor y a la doctora. Practican el saber, el saber hacer, el mostrar cómo se hace y el hacer en un contexto. En el Centro de Simulación de la Universidad Javeriana en Bogotá, se prepara al estudiante para vivir la realidad médica de un paciente. Para comenzar, se inicia con un robot de baja fidelidad donde se trabaja la técnica. Es lo más simple, no se exige toma de decisiones. Posteriormente fue ampliándose esto y uniéndose al ser humano figurado que es el simulador y ya se hacían contextos en los cuales no solamente puedo canalizar, sino puedo tomar tensión, puedo mirar en el negatoscopio qué signos tienen o hacer una evaluación de cosas como es una evisceración o una fractura abierta. Luego de esta etapa se comienza a vivir la realidad. Don Juan, buenas tardes. Mucho gusto, Lina, residente de Medicina de Urgencias. Cuénteme qué le sucede. Nada más, no sufres de la atención, no sufres de nada. Juan, Juan, código azul en reanimación, código azul en reanimación. Como si fuera una sala de urgencia donde llega un paciente con un dolor en el pecho, comienza todo el protocolo. En la parte de atrás del simulacro está el equipo médico que elige cuáles serán las condiciones médicas del paciente. En este caso el robot respira, puede simular un colapso pulmonar, tiene ruidos cardíacos, respiratorios, ruidos intestinales, tiene signos, pulsos, sangra. Si se le aplican medicamentos, los interpreta, parpadea y dilata las pupilas. Se puede hablar a través del simulador. ¿Qué le duele, Jorge? El pecho, me duele mucho el pecho. Ok. Se puede interrelacionar con el simulador. En determinado momento puede comenzar a sudar copiosamente, como lo ven ahí. Está sudando, puede tener secreción, ya sea por nariz, por oídos. Puedo manejar todas las variables fisiológicas y el registro se puede llevar pormenorizado de toda la secuencia, lo cual grabamos en un video y posteriormente hacemos con un debriefing. Los estudiantes están detrás de video con este video unidireccional y una vez se ven a actuar, se hace esa retroalimentación que es buscando no solamente el error, sino qué motivó al error del estudiante. De alguna forma adquirir o fortalecer conocimientos y habilidades que uno tenía previamente como médico general durante el desarrollo de su especialización favorecen muchísimo precisamente fortalecer esas habilidades que teníamos en el pregrado y que ahora en el posgrado, siendo especialistas y siendo un especialista de medicina de emergencias, tenemos que enfocarnos más y hacerlos mucho más fuertes para manejar precisamente nuestros pacientes. Es así como aquí todo se practica. Por ejemplo, los estudiantes que quieren ser cirujanos se pueden entrenar con simuladores virtuales quirúrgicos donde pueden desarrollar la habilidad quirúrgica y si quiere convertirse en un ginecobstetra también puede vivir un parto con todas las complicaciones que una mamá puede desarrollar. Y así no lo crea, también se evalúan las actitudes, el respeto, la comunicación y la orientación que hace un estudiante en su primera consulta. Los consultores de simulación desarrollan las competencias comunicativas en los estudiantes de pre y posgrado. No solamente relación médico-paciente en cuanto al afecto, el respeto en la relación, sino el por qué y para qué hace ese tipo de pregunta y cómo dar, por ejemplo, una mala noticia. Para casi todas las especialidades hay una simulación. Se pueden disponer de escenarios reales para una adecuada toma de decisiones que forman al profesional del futuro. La simulación no reemplaza al paciente, porque cada paciente es un mundo. La simulación solamente entrena los elementos que necesita para aplicar el momento de llegar a la realidad del paciente.